En muchos casos estábamos buscando cómo conseguir 100.000 pesos, 200.000 pesos de rentabilidad mensual para ayudar con los gastos cotidianos, tal vez pagar el alquiler, pagar gastos que vos tenés en lo cotidiano para tus compras, súper, etcétera. ¿Qué pasó? El plazo fijo, no más. Las billeteras digitales, no más. En un momento se pensó que el plazo fijo UBA podía ser la solución, pero 180 días, una verdadera locura, no más. Bueno, vamos a traerte opciones que puedas tener, obviamente, liquidez y que también tengan un rendimiento medianamente acorde a lo que es la inflación. Sí, para poder pelear y no perder poder adquisitivo, pero a la vez poder utilizar ese capital para, obviamente, los gastos que vamos teniendo en el transcurso del mes. Así que aquí te traigo las opciones. Delta, multimercado 1, clase A, ha rendido 15% en los últimos 30 días, es 240 en lo que va del año, riesgo moderado, 48 horas el plazo de rescate, mil pesos la inversión mínima, tiene 44% de acciones, tiene ONS Hard Dollar, tiene ONS en pesos, también está bastante diversificado. Vamos a verlo con un poquitito más de detalle. Los rendimientos, 48 horas nuevamente el plazo de liquidación para que vos tengas disponible tu capital. Tiene, fíjate acá, Central Puerto, ahora lo vamos a ver con más detalle, honorarios de administración del 2,62%, y justamente, yendo al detalle, te vas a encontrar con, por ejemplo, 6% de YPF, el 44% que te comentaba en cuanto a acciones locales. Tiene también unos cuantos galponcitos, Grimoldi, Ferrum, tiene Capex, tiene Morixe, tiene un popurrí Irsa, tiene un popurrí bastante interesante en ese aspecto, entre panel general y panel líder. Tiene ONS también Hard Dollar, tiene bonos soberanos, como los GD, prácticamente todos, falta solamente el 29 y el 46. Después tiene ONS también Dollar Linked, y tiene también algo, pero poquito, de bonos ser, que por lo menos no son, como te comentaba también anteriormente en otro ejemplo, los de tira más corta, no son el TB24, el PR13, todo lo que están muy, muy por encima de su cotización, con lo cual cobertura te va a brindar, y si uno lo mide más a mediano plazo, no tan en el día a día, pueden ser opciones también interesantes, y aparte para diversificar, porque no llega tampoco al 10% en cuanto a su inversión en los bonos ser. Es interesante, tiene cobertura desde varios lados, Verbal, Bono Ser, Bono Soberanos, Linked, tiene absolutamente de todo un poco, y realmente me parece también una interesante opción. Te queríamos pedir, acá con Vita exactamente, que te suscribas al canal, la suscripción es completamente gratuita, no tiene cargo, para vos es simplemente un clic, y a mí me ayuda un montonazo en el crecimiento del canal, y activate la campanita, que te va a avisar de cuándo vamos a estar subiendo nuevo material, tanto para los vídeos, como también para los vivos a las 19 horas. Muchísimas gracias, un abrazo grande, continuamos con la info. Fondo de inversión, FIMA sustentable, figura como FIMA cartera sustentable, clase A, ha rendido 21% en los últimos 30 días, durante el mes de diciembre, en el año 210, igualmente sabemos que rendimientos pasados no replican lo que es justamente el futuro, que es lo que nosotros queremos tratar de ver que nos brinde un rendimiento de aquí en adelante, plazo de rescate 48 horas, riesgo moderado, si por los activos obviamente que componen la cartera, mínimo desde 1000 pesos. ¿Qué es lo que compone justamente la cartera? Bueno, esto es lo interesante porque tiene bonos hard dollar, tiene ONS en pesos a través de dollar linked, tiene bonos provinciales, tiene un popurri bastante interesante, que lo vamos a ver más particularmente en CAPSI, donde en CAPSI también vemos los rendimientos y vemos la cartera de cómo está armada la misma, con los sucesivos bonos que contiene la cartera, y lo vamos a ir a ver después en la versión HTML para verlo con mucho más detalle, tiene honorarios de administración de 2,45% anual, con lo cual no es obviamente una comisión alta en ese aspecto para los que manejan FIMA, que esto lo podés hacer desde el propio Banco Galicia, o bien también lo podés hacer obviamente desde el broker a través de PPI y Bullmarket, por ejemplo, que lo tienen disponible. Y aquí te vas a encontrar, por ejemplo, que tiene las ONS linked de San Miguel, tienen otras ONS de Telecom también linked, transportador a gas del sur, bueno, tienen obviamente un popurri, transportador a gas del sur, en este caso es hard dollar, tiene bastantes popurrígenes, ya que hace 35, también en lo que es el dólar linked, tiene en deuda también nacional, por ejemplo, los bonos, los bonos CER, para tener un poquito más de diversificación en la cartera, y también invierte muy poquitito en otro fondo de inversión, con lo cual está bastante, bastante diversificada la cartera, tiene instrumentos para tener cobertura a través de instrumentos linked, a través de instrumentos hard dollar, y también algo en instrumentos CER, aunque poquito, porque también tengamos en cuenta que los CER están caros, pero bueno, tiene 1,32 en cuanto a la composición de la cartera del TX24, no es que tiene el 50%, que ahí sería bastante más riesgoso, es un fondo que te brinda cobertura, y posiblemente en los tiempos que corren, siga teniendo un rendimiento bastante aceptable para cubrir lo cotidiano. Balance, retorno total clase A, últimos 30 días durante el mes de diciembre, más del 20%, en el año 235, también riesgo moderado, plazo de rescate 48 horas, puedes invertir a partir de mil pesos, eso es lo interesante, obviamente que no necesitas una gran cantidad de capital en este aspecto para poder invertir, y fíjate que tiene, obligaciones negociables hard dollar, tiene acciones nacionales del MERVAL, tiene bonos CER, tiene obligaciones también negociables que son dollar linked, por ejemplo, esta de Telecom, que te muestra aquí, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle en qué es lo que invierte, tiene honorarios de administración de 2.92%, igualmente todo lo que tenga debajo de 3, 3,5%, pensá que es anual y no lo ves porque te lo cobra implícitamente dentro de la cuota parte, no tenés mayor inconveniente, no es un gasto exorbitante en cuanto a las comisiones que tiene el fondo de inversión, aquí tenés un pequeño paneo, vamos a verlo obviamente con el desglose correspondiente, y en el desglose te vas a encontrar, tiene un poquito de caución, y tiene acciones nacionales, como Cresud, como Aluar, como Ternium, como un poquito de los bancos, especialmente el Banco Galicia, tiene YPF, tiene Pampa, en poquitas porciones, pero bueno, para diversificar en renta variable, es una opción interesante, fíjate que tiene una posición de casi el 22% en renta variable, y después tiene deuda estadounidense, o sea, quiere decir en hard dollar, que te encontrás, por ejemplo, con los bonos soberanos, GD30, GD35, tiene ON del Banco Galicia, ON de Transportadora Gas del Sur, ON de Pampa, ON de CAPEX, tiene bastante variadito en este aspecto, tiene el TB24, y los bonos duales TDG y TDJ24, en un 24%, fíjate que es bastante repartida la cartera en ese aspecto, tiene deuda SER, por ejemplo, el PARP, el T6X4, TX28, en este aspecto no está mal, ¿por qué? Porque si bien los bonos SER, la gran mayoría, están bastante volados y bastante caros, los de tira larga como el PARP, no tanto, y el TX28 tampoco tanto, no tiene una TIR negativa del 100%, que sí es un riesgo mucho más elevado, con lo cual es una opción a tener en cuenta, está bastante bien diversificada la cartera, y posiblemente, te vuelvo a reiterar, en lo que tenemos hoy día, como cobertura, y que nos pueda brindar un beneficio bastante interesante, más que nada para paliar estos momentos, me parece una buena opción. Toronto Trust Argentina, 2021, clase A, 20% el rendimiento del mes de diciembre, 342 en el último año, el riesgo es alto, esto sí es para tener en cuenta, no te diría que sea para disponibilidad inmediata, ahora vamos a ver por qué, inversión mínima, 1.000 y 48 horas, como lo que hemos visto el plazo de rescate. Acá fíjate que tiene, gran parte en acciones, y gran parte en bonos soberanos hard dollar, fíjate que tiene GD30, GD35, YPF, Pampa, Loma Negra, vamos a verlo con más detalle, bien, aquí obviamente los rendimientos, como habíamos visto, bien, y aquí tiene también, Pampa, Terni, Maluar, Cresud, Irsa, 3% es lo que cobra de honorarios de administración, y si lo vemos con un poquitito más de detalle, también te encontrás que tiene Galicia, tiene un poquito de Autopistas del Sol, tiene San Miguel, un poquito también bastante variadito, tiene incluso algo del ALT30, GD38, o sea que obviamente es bastante más riesgoso, y acá sí, te vuelvo a reiterar, no te lo recomiendo para los gastos específicos cotidianos, sino que lo puedas mantener un poco más de tiempo, justamente por los vaivenes que tienen estos dos instrumentos, tanto el MERVAL, como los bonos soberanos, hemos visto que tienen volatilidad, te diría prácticamente al máximo, entonces esto tenerlo en cuenta, porque un día te puede rendir más 5 tranquilamente en por ciento, y otro día te puede bajar tranquilamente un 5%, por eso la idea es que no lo mires tan específicamente día a día. En este 2024, por lo menos en los inicios, el desafío es que tu cartera no pierda, ya ganar es bastante complicado, porque antes ganabas directamente dependiendo del dólar, dolarizabas la cartera, era mucho más sencillo, y en función de eso, esperabas simplemente una devaluación, y tu cartera subía, tanto en dólares, como también te subía en pesos, pero ahora no porque tenés el dólar planchado, tenemos una inflación altísima, entonces tenemos que buscar rotar algunos instrumentos, y buscar diferentes opciones, tal vez a las que veníamos usando de manera cotidiana, esto obviamente depende de los objetivos de cada uno, y las necesidades puntuales de cada uno, así que espero que estas cuatro opciones que hemos visto en el día de hoy, te sean de utilidad, que van a, a mi entender, a tener buenos rendimientos, y que le van a poder pelear, te diría prácticamente mano a mano, a la inflación que podemos llegar a tener, punto más, punto menos, obviamente también otra opción es diversificar, no ir solamente por un solo camino, esto dependerá obviamente de tus necesidades, y cuál es el riesgo que podés llegar a tomar, fíjate que hay alguna opción que es un poquito más riesgosa que otra, entonces eso es lo que tenés que evaluar, por eso siempre vemos al momento de ingresar en los fondos, la composición específica de la cartera, qué tipo de activos tiene, hay un montón de opciones que tienen bono, ser dólar, linked, pero están mucho más caros esos activos, entonces en función de eso, ¿para qué voy a pagar algo caro? que en cualquier momento tal vez corrige, mi fondo empiece a dar pérdida, al contrario, lo que yo necesito es que el fondo justamente me dé cobertura, y me dé ganancia, ¿para qué? para pagar lo que estamos viendo, lo cotidiano, esos 100.000 o 200.000 pesos, que yo puedo llegar a necesitar de manera mensual, quedo obviamente a completa disposición, para que me dejes aquí los mensajitos, qué te parece, si los conocías o no, y que si te parece una opción viable, obviamente en función de cómo te venías manejando, con las billeteras, plazóficos y demás, obviamente un abrazo grande, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video, chau chau.